Y hola que tal amigos, aquí el Oler 400 Si no has estado bajo una roca estas últimas dos semanas te habrás dado cuenta que todo internet Este invadido de memes de invadir el área 51 Mmm, que curioso Que pasaría si yo por alguna extraña razón decido ir a invadir el área 51 Pero antes hablemos un poco del área 51 El área 51 es esta base militar que está al sur de Nevada en Estados Unidos Que ha sido tema de tanta conspiración durante años Y como dato curioso, si pones el Google Maps y haces a poner la Street View en esta zona En vez de salir solo el monito ese, saldrá un ovni Ah, y alguien inició un survival aquí Y hoy gente vamos a reaccionar a todos esos memes, memingos, momazos del área 51 Así que vamos allá Bueno, lo primero Si entonces hago culipones, área 51 Memes Vamos a ver 174 millones de resultados en 0.56 segundos Pero bueno, vamos a ver que se ve por aquí Vendo ovni 2012 salido del área 51 Factura de agencia parece 3 de octubre Recién pintado 135 mil años luz recorridos Estándar 7 velocidades Es americano pero trae engomado Entre otras muchas cosas Ojo, trato serio No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo Vengo de septiembre 19 Yo, y como nos fue en el área 51 Viajero ¿Cómo crees que llegué? Pero ahora Pensándolo bien ¿Te imaginas que en este momento entre tu yo del futuro por la puerta y te diga que Viene el área 51 Para advertirte que ese día No puede decir Por nada del mundo Sería de película Madre, Ricardo Melos no muere Y nunca va a morir Ese dios Nunca, nunca lo va a hacer Todo el Movimaker Papá, los dioses Me canto a Melos Y el marginato 100% real no fue ahí Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá No 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 ¿Qué pasó? No El Dame tu cosita se murió Ricardo Madre, que masacre Eso va a pasar el día Eso es una predicción del futuro ¡Ay! ¡A la huirga! Llegaron el tiempo Ey, ¿cuál es el meme que está de moda este mes? Yo Gente haciendo bromas De invadir el área 51 O Esa cosa que inició la tercera guerra mundial What the fuck ¿Te imaginas que de veras iniciara una tercera guerra mundial por invadir el área 51? ¿Quiere alguien que tenían contenido por alguna razón? Yo El guardia del área 51 ¿Pueden poner sus camas cerca del área 51 para que puedan respawnear cerca? Están bien pendejos estos idiotas Vi otro pero que decía que había que poner antorchas cerca para que los guardias no respawnear Y bueno gente hasta aquí voy a dejar la recopilación de memes del área 51 Espero que les haya ¡Tú bien! ¡Tú yo! Bueno tú ¡Olvido! Quería decirte que no puedes terminar este video sin antes decirles que te sigan en Facebook como Loren400 y como MDrio en Instagram Lo dijo él No yo Antes de irme quiero decirles que la semana pasada subí video en mi canal secundario de videojuegos para que vayan a verlo Link está en la descripción Muchísimas gracias gente por apoyar estos videos semana con semana Quiero mandar un saludo a Andreina que me dijo que la saludaba en un video y pues ahí está tu saludo ¿Verdad? Te voy a dejar ahí un poquitico para que la gente sepa quien eres Listo desapareció Y gente quería agradecerles porque estamos a nada de llegar a los 300 suscriptores y la verdad es que es una cifra que me emociona Me emociona muchísimo Espero de todo corazón que les haya gustado Aquí me despido yo Loller400 Y hasta luego